Este, vengo al Canal 12 a hacer una denuncia a la clínica Buenos Aires, ya que mi hermana fue operada en el día de ayer, en el día anterior, y este, por un mal procedimiento, y se mandó para la casa, siendo un procedimiento no ambulatorio, se envió para la casa a tres horas después que se operó, en mi casa se complicó, y a las once de la noche que la llevé a la clínica no se le prestaron los debidos primeros auxilios, ni se metió a sala de UCI, ni, y Liliana Márquez, este, falleció a la media hora, porque según ellos se complicó y le dio un paro cardiorrespiratorio, que son las versiones de todo, de todas las clínicas, de todo paciente que llega comprometido, este, quisiera que por medio de la, de todos los que nos acompañan, este, Liliana Márquez era una persona de bien, fue funcionaria de Endupar, es administradora, era administradora de empresa con sus dos especializaciones, y una persona de bien, actualmente trabajaba en el DPS, dirigiendo un programa de los estudiantes del SENA, y queremos que, que se aclaren los hechos y se pronuncie la clínica.